Hola futbolos fanáticos, acá estamos con la previa, las predicciones, formaciones y pronóstico del partido que van a disputar Gibraltar y Grecia por la clasificación al Mundial 2018 en Rusia en el estadio Algarave en Gibraltar Vamos con el historial de partidos, los últimos partidos que disputaron ambos equipos Gibraltar viene de perder 5 a 0 con Portugal, anteriormente había perdido 5 a 0 con Letonia y había empatado 0 a 0 con Liechtenstein En el caso de Grecia viene de ganarle 2 a 1 a Holanda, de ganarle 2 a 1 a Australia y anteriormente había perdido 1 a 0 contra este mismo equipo Las formaciones son las siguientes, Gibraltar va a formar con Pérez, Chipolina, Weizmann, Casiaro, Chipolina, Pérez, Bado, Pais, Walker, Gosling y Casiaro Por su lado Grecia va a ir con Carnesis, Torosidis, Papastatopoulos, Manolas, Jolevas, Samaris, Tachistidis, Mandalos, Samaras, Salpingidis y Mitroglio Este último, el goleador de Grecia, el que tiene mayor chance de convertir en inmóvil La predicción nos da que Grecia va a ganar 2 a 0 con un porcentaje de victoria del 60% Un 30% de empate y un 10% de posibilidades de victoria para Gibraltar Bueno, muchas gracias, abrazo de gol y nos vemos la próxima